Pues si niños, pues si, después de... Le hacen chingo A ver, déjame ver cuanto En lo que conecta esta madre si conecta Porque la verdad ya hace mucho que no juego online Online Pues si, ya empezamos acá con el patapón 3 online A ver, que puedo Goruru, vamos a ver entonces a contra Goruru Legendary Fiend Legendary Fiend, Goruru Nos estamos jugando con Wanda Que, este wey, que pedo Bueno, vamos a ver como lo hace Nosotros llevamos el Susurrapon más 11 Que es nuestra arma legendaria Que podremos llevarnos al mítico, mejor vamos a llevarnos al mítico Y pues si, disculpen por el Por no subir videos íntegros Pero es que no tenían las ganas la verdad Y ya el tiempo, entonces pues Vamos a intentar a ver la verga, a ver si se equipó Un arco raro, a ver Bueno, no raro, vamos a ver que encantamientos tiene ¿Cuánta fuerza le da? Oh, es divinidad creo Bueno, vamos a ver Disculpen por no subir así videos Comentados Creo que es lo que más les gustaba Y por subir nada más O hacer directos Que por cierto Si este video lo están viendo El, el, el Bueno, no, no, olviden Olviden esa parte No, no sé qué voy a hacer Igual, igual, igual Igual y recorto esa parte Bueno, no lo sé El punto es que ya van a regresar estos videos Siempre y cuando pues tenga el tiempo, ¿no? Y también los directos no los voy a dejar de hacer Eh, eh, van a regresar varias cosas Incluso intentaré este Instalar el Gary's Mod Ya que si, eh, tengo escritas varias ideas WTF, no le actualizó en el arco Si O sea, estoy jugando a la save data de Momo Pues porque a lo mejor ya se imaginarán Que se vienen los que ya son más, este Viejos en el canal Así que igual ya podrían ver El final de la serie de Patapón 3 Uy, no, eh, casi no le hago daño Ese güey sí a mí La tenemos al guondoso La perca Uf, casi estuvo cerca Vamos, vamos Uh, esa pinche metralleta del guondoso Nos va a ayudar mucho, eh Bueno, siempre y cuando no me maten No lo maten a él Creo que trae un Trae un casco medio débil Y eso va a ser malo Pero pues vamos a hacer nuestro Nuestro mejor, este Esfuerzo Bueno, buen trabajo Rayos Igual eso su ropa nos hubiera ayudado para Los críticos What the fuck ¿Por qué está acá? A la perca Oh no Mierda Vamos, vamos Reacciona What the fuck ¿En serio? O sea, algún supersalto Y aún así me mata ¿Qué demonios? Ok, ok No importa Hay que confiar en el Wunda Vamos, Wundosa Brinca Brinca ¿Qué haces? Ah, no Creo que este no tiene el ataque este del láser No, no, no No lo tiene Hay lag Hay mucho lag No puede ser ¿Qué? Pues bueno chicos No salió como esperaba Pero Eh, ¿qué les iba a decir? Esto Esto es para que vean que ¿Qué? 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 What the fuck ¿Qué fue? ¿Qué demonios fue eso? Ponganme en los comentarios ¿Qué piensan que fue eso? Eso jamás lo había Escuchado Pero bueno Eso es nada más para que vean que los videos ya van a regresar Así como a ustedes les gusta Y que pues vamos a terminar la serie próximamente Y pues bueno chicos Yo soy Montik Y los veo en un próximo video Bye